La policía confirmó que varias personas murieron y más de 20 resultaron heridas en el ataque perpetrado en Wisconsin, donde un coche se abalanzó contra los participantes en un desfile y atropelló a muchos de ellos. El jefe de policía, Dan Thompson, confirmó que varios de los atropellados en este incidente fueron niños y anunció también que había varios fallecidos, aunque no quiso dar más detalles porque, según explicó, están notificando las muertes a las familias de las víctimas. La policía localizó el vehículo y detuvo hasta el momento a una persona, pero no se dieron más detalles porque la investigación sigue abierta. El vehículo, un todoterreno ligero de color rojo, atropelló a su paso a más de 20 personas. Un agente disparó contra el coche hasta descargar su arma, para en vano tratar de detenerlo. Ninguno de los disparos causó heridos. Según los datos aportados por el jefe de policía, 12 adultos y 11 niños fueron trasladados a hospitales.